Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Ayuda24, tu atención médica domiciliaria. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo para vender sus productos de limpieza en el condominio. Presenta micondominio.com en El Solidario. Escribe Gregory Flores, atención Elías. Entonces te dice, deseo recibir información sobre gerencia de condominio. Elías, ¿qué le respondemos a Gregory? Gregory, muchísimas gracias por esa pregunta, por esa inquietud que compartes con nosotros a través de info.micondominio.com. ¿Cómo estar más en contacto con nuestras actividades? Bueno, ya lo sabes, todos los miércoles estamos aquí en El Solidario. Te escribimos personalmente, respondí tu mensaje para que supieras que hoy te íbamos a atender. Sabes que los fines de semana en Globovisión, los sábados a las 11 de la mañana, los domingos a las 4 de la tarde, tenemos nuestro programa micondominio.com. TV, casos y cosas de condominio. Tenemos el portal micondominio.com. Especialmente te recomiendo el canal de YouTube, micondominio.com. Ahí hay más de mil producciones, mil micros de atención, de orientación para la gente como tú, que está interesada en este caso en la gerencia de los condominios. También, fíjate, los fines de semana tenemos en el diario del Universal la columna que aparece en el semanario, el Universal dedicada a los temas de condominios. Y si tú nos escribes al 0414-237-5007, 0414-237-5007, y nos envías tu nombre y el municipio o la comunidad en la que estás residenciado, nosotros te vamos a invitar a participar en el grupo de WhatsApp de tu municipio, de tu ciudad, y ahí vas a tener una interacción directa con todas nuestras actividades. Muchísimas gracias por escribirnos, muchísimas gracias por el interés, y para todos los que quieran una atención de esta naturaleza, ya lo saben, estamos en info.micondominio.com. Vamos con la siguiente pregunta, Juancho. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Ayuda24, tu atención médica domiciliaria. Vital Clean, higienización y limpieza profunda. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo para vender sus productos de limpieza en el condominio. Presentan micondominio.com en El Solidario.